Jim, los protos ya se acercan a la colonia. Mi gente no sobrevivirá. Tendremos que detener a su purificador antes de que arrase con todo. Evacúa a todo el mundo a la base principal, Ariel. Si el purificador llega hasta allí, se acabó. Bueno, al menos podemos contar con que son metódicos. Se detendrán a quemar cada asentamiento que encuentren. Sabes cómo meterte en líos, vaquero. Tengo algo útil. He cobrado unos favores para pillar unos esquemas de vikingos. Recuerda, pueden cambiar de nave a caminante de combate y viceversa. Muy ingenioso. Jim, el purificador extrae energía de varios nexos protos. Sus escudos son totalmente impenetrables. ¿Cómo se para algo así? Tranquila. Primero acabamos con los nexos. Después nos cargamos al purificador. Tranquila, Ariel. Los detendremos. He localizado los nexos que canalizan energía a los escudos del purificador. Hay que destruirlos ya para que podamos detenerlo. No hay suficientes minerales. Algunos colonos no llegaron a tiempo a la base. Debemos prepararnos para ayudar cuando ataquen los protos. ¡VC listo! ¡VC listo! ¡VC listo! Anexo completado. Señor, el purificador ha llegado y está avanzando. Anexo completado. ¡VC listo! ¡VC listo! ¡VC listo! Anexo completado. Espero que esto merezca. ¡VC listo! No hay suficientes minerales. El purificador tiene a tiro una base de la colonia. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. ¡Abran paso! ¡Allá voy! No puedo detenerlo, Phillip. Lo haré. El doctor ha llegado. ¡Todos a una, chicos! Mejora completada. El que no corre, vuela. Menuda gilipollez. El que no corre, vuela. Menuda gilipollez. Señor, detecto un enorme núcleo de energía. El purificador va a disparar. El doctor ha llegado Armado y listo ¿Me vas a dar órdenes? VCE preparado Abran paso, allá voy Espero que esto merezca Comandante, un escuadrón Protos persigue las naves coloniales Esa gente no sobrevivirá si no los detenemos Te estaba esperando El doctor ha llegado ¿Quieres bronco? ¿Qué chaval? Gracias asaltantes de Reynor Nos vamos de aquí Los colonos han evacuado el asentamiento al que se dirige el purificador Los colonos abandonaron recursos cuando evacuaron Recojámoslos Me muero de ganas Mejora completada Todos a una chicos Entendido El doctor ha llegado Están atacando la base Espero que esto merezca la pena ¿Quién quiere un poco? Adelante No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Abran paso, allá voy Malas noticias Malas noticias El doctor ha llegado Nunca chaval Voy a conectar Me vas a dar orden Los protos han llegado A otro asentamiento Señor El doctor ha llegado Vamos No hay suficientes minerales Esto es la caña Armado y listo Abran paso, allá voy ¿Quién quiere un poco? Aumenta la energía Los protos van a destruir la segunda base de la colonia Hecho ¿Qué estabas? ¿Quieres bronca, chaval? Todos Le vas a dar ordenes ¿Quién quiere un poco? Espero que Merezca la pena Un nexo menos Seguid así, chicos Hay que detener esa nave Alerta Detectado Escuadrón Protos Acercándose al asentamiento Están atacando A nuestros aliados Le vas a dar Armado Y listo ¿Quién quiere un poco? La nave va a reventar Los protos nos están matando Pero que esto merezca la pena Armado Todos A ver Por los pelos Gracias Los colonos han evacuado el asentamiento con éxito No hay suficientes minerales Vamos, vamos, vamos No puedo esperar El doctor ha llegado Esto merezca la pena ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quién quiere un poco? El doctor ha llegado Allá voy Recibido Nos vendría bien Un poco de ayuda Armado Y listo Te estaba esperando Te muero de ganas Vamos, vamos, vamos Todos a una, chicos No hay suficientes minerales Mejora completada ¿Quieres bronca, chaval? Casi han llegado a la siguiente base De prisa Armado Y listo Negativo Está bloqueado Espero que esto merezca la pena Sí Abran paso Allá voy ¿Quién quiere un poco? Menudo trabajo, eh Adelante Abran paso Allá voy Armado Y listo Voy a conectarlo ¿Quieres bronca, chaval? Espero que esto merezca la pena Van a atacar el asentamiento Fuera ¡Gracias! 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 Alerta, detectado escuadrón Protoss acercándose al último asentamiento Todos a una chicos Gracias, los Protoss casi lo consiguen Buen trabajo, los colonos de ese asentamiento han sido evacuados Te estaba esperando Vamos al combate Nos vendría bien un poco de ayuda Ya podemos detenerlo solo Armado y listo ¿Quieres bronca, chaval? Nos vendría bien un poco de ayuda Diez, cuatro Vamos, vamos, vamos Armado y listo Mejor envía unas bolsas para cadáveres Te estaba esperando Nos vendría bien un poco de ayuda Con calma, machote ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Otro nexo derribado, bien hecho No dejéis que se reagrupen Llegada de los Protoss a la siguiente colonia en 20 segundos, señor Nos vendría bien un poco de ayuda Nos vendría bien un poco de ayuda Abran paso Allá voy Escudos del purificador desactivados Ataque ahora Me vas a dar ahora armado y listo Vamos, vamos, vamos Van a disparar el incinerador planetario Hay que detener ese purificador Adelante Espero que esto merezca la pena Listo para saquear ¿Quién quiere un poco? Campo de minerales agotado Te estaba esperando No lo dudes Listo para saquear Campo de minerales agotado Todos a una, chicos Vaya El purificador ha enviado nuestras unidades a un campo de fuerza dimensional El efecto debería ser temporal Se dirigen a la última base Ya está, chicos Última para más ¿Quién quiere un poco? Abran paso Allá voy ¿Quién quiere un poco? Me vas a dar orden Arpado Y listo Todos a una Campo de minerales agotado Nos vendría bien un poco de ayuda ¿Quién quiere un poco? Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Los brazos se retiran Lo has logrado Eres tan astuto como cuenta Un chico de Israel Espero que tu fe en estos colonos sea justificada Supongo que esto es un adiós, Doc Sé que tienes mucho que limpiar ahí fuera Nos las apañaremos Espero que no os metáis en problemas Los protos estarán molestos Bueno, los protos y yo nos conocemos bien Les he echado una mano un par de veces Puede que me lo pasen por alto Sabes, podrías quedarte aquí A sentarte y empezar de nuevo Ya no me quedan segundas oportunidades, cariño Cuando empiezas algo, lo acabas Eres un buen hombre, Jim No soy tan bueno Y dirán que voy Pisándole la fe Que no tengo cojones Y que no sé a dónde voy A dónde quieres ir A dónde queden Sueños que no estén por escribir Dónde pueda cantar Sin tener que...